Aunque el ponente previsiblemente se incorpore dentro de unos minutos, vamos a comenzar. Que viene de Ciudad Cali, pobre. Ya no pido el mejor diario. O no los ponentes. Sí. Así que muchas gracias por estar. Porque es una satisfacción muy grande el que nos dejamos cita en este Salón Príncipe de Asturias, del Centro Asturiano de Madrid. Es una pequeña embajada sociocultural y emocional de nuestra querida tierrina aquí en la capital. Hoy por hoy es la Casa Regional Española más antigua del mundo. Y estamos encantados de recibirles en lo que son los primeros días del curso. El curso 2024-2095. En cierto modo podemos hablar en estos términos académicos. Más aún si pensamos que muchos de los presentes estamos vinculados a instituciones educativas. Y es cierto que tuvimos en fechas recientes una celebración especialmente significativa para esta casa. Como fue la celebración del Día de Asturias. Oficialmente es el 8 de septiembre. Pero nosotros lo celebramos una semana después, el día 5 de este domingo. Y ayer tuvimos también una presentación de un libro. Y más actos, aunque tradicionalmente el curso comenzaba en octubre. Lo hemos venido adelantando porque son muchas más demandas. Y hoy pues nos congrega, como es sabido, la celebración de este acto. Pero permítanme que los de este saludo, saludo afectuoso, sincero, enfático. Porque a muchos de vosotros, que tengo el gusto de conoceros y hacía un largo tiempo que nos veían. Al menos desde antes de ver a otras personas, pues nos visitan por primera vez. Esperemos que no sea la última. Pero es el caso, y me disculpáis, me disculpan si me equivoco, pues por ejemplo de Salvi, que es una directiva. Muchas gracias a Salvi por estar y por toda tu labor constante, las dificultades que habéis encontrado, la movilidad, etc. Pues es siempre un apoyo permanente que nos brinda. Gracias igualmente a Cristina, Cristina Sánchez Romero, que es profesora de la UNED. Tuve la fortuna de ser invitado por ellas antes del verano justamente para dar un curso por Guadalajara. Un curso sobre violencia escolar, un tema que lamentablemente está muy de actualidad. Y además tenemos muchos proyectos en mente, a ver si alguno cristaliza. Y realmente podemos aportar nuestro granito de arena en esos equipos que también coordinas de carácter interuniversitario. Muchas gracias. Y veo también muchos jóvenes, que es una satisfacción humeable, porque estas instituciones, como otras asociaciones, están envejeciendo considerablemente. Y aunque nos encantan las personas mayores, por desgracia, pues las vamos a pedir físicamente, porque siempre permanece en nuestro corazón y necesitamos renovación. Gracias. Me encuentro también a Mercedes, antigua compañera del Centro de Estudios Universitarios Don Bosco, aquí en Madrid. Un centro dedicado a la formación de profesorado, de educadores. Y es una satisfacción muy grande, aunque nos vimos después de muchos años, hace pocos meses, pero en los que nos vamos a encontrar en una ocasión pedícola, muchas gracias a las mujeres de mi vida. Y junto a ella, pues la directora académica, actualmente, del CES Don Bosco, que además es catedrática y compañera de nuestro Departamento de Estudios Educativos, catedrática de Emérica, de la Facultad de Educación de la Conquitense, profesora Rosario Limón Mendizado, que lo es de un área especialmente relevante y todavía poco conocida, y sin embargo muy necesaria en nuestra sociedad, les hablo en plural, en nuestros países, Eber, sé que estás tomando nota y nos hablamos en el nuevo sentido, que es la pedagogía social. Yo creo que todavía no encontramos un lugar esta pedagogía tan necesaria que debe marcarnos el norte en unos tiempos en los que verdaderamente muchas personas están desorientadas en todos los sentidos. Entonces, por esa vocación de la pedagogía, de los pedagogos y de los valores sociales, para que de alguna manera nos orientemos y pongamos nuestra vida en vías de convivencia, precisamente cuando muchas veces se ve amenazada por muchos de sus costantes. De manera que muchas gracias, Chario, y bienvenida. Y está también el que fue decano, decano excelente y decano referencial, de nuestra Facultad de Educación, que es una satisfacción muy grande, el doctor Luis Arranza, que es un gran experto en temas hispanistas, y en Colón, en la punta ciudad, y en toda la razón, un libro precioso, que es Colón, Misterio y Grandeza, si no me equivoco, es un libro. Un libro precioso para que quisiera profundizar en esta figura histórica. Gracias, Luis, por tu presencia, que además está muy vinculado, no sé si sigues en las casas regionales, concretamente en la Mesa de Burgos, eras vicepresidente, una persona muy activa, con su sello intelectual, y eso quedaba reflejado, detectado en toda tu actividad. ¿Sigues en la Mesa de Burgos? No, bueno, pero contamos contigo, además ha impartido aquí unas conferencias buenísimas, sobre Colón y sobre los intercambios culturales y alimenticios con la América hispana, la América hermana, de manera que siempre es una satisfacción contar contigo. Gracias, y bueno, pues por aquí delante nos encontramos en los directivos de la Casa, gracias Cándido, de Ángel, de Pedro, está el presidente adjunto, Andrés Menente, que es un apoyo fundamental, y tenemos también por este lado, pues al menos a Eder, Eder es un profesor joven, que ya con una formación muy destacada de Paraguay, fue antiguo alumno de la Facultad de Educación, del máster que realizaron en el curso 16-17, doctor en Educación por la Universidad de Itapúa, de la Nación, y muchas gracias Eder por que vas a acompañarnos físicamente, porque lo haces virtualmente durante todo el año, ahora desde septiembre hasta marzo, así que desea muy fructífera esa estancia de investigación postdoctoral que realizas, y muchas gracias por el Eder. Y he dejado para el final a las compañeras de la mesa, y al compañero, que se incorporará en breve, porque como he sabido, hoy el acto es de clausura, en cierto modo, del proyecto de desarrollo y validación de conocimientos financieros de estudiantes discapacitados y desfavorecidos para el mercado laboral. Y tengo que decir que es un verdadero honor y un placer dirigirles estas palabras, y como presidente del Centro Asumirano de Madrid, agradezco enormemente que se nos haya elegido para un acto tan rival. Gracias, Pilar. Se pone el broche a una etapa significativa, un proyecto así constituye una oportunidad extraordinaria para, vamos a utilizar un término muy actual, pero acertado, para empoderar a jóvenes con discapacidad y de entornos desfavorecidos. ¿Por qué? Pues porque les brinda las herramientas necesarias para afrontar el mundo financiero y la vida laboral y cotidiana con confianza y competencia. Este mismo año tuvimos aquí una jornada extraordinaria, porque el salón estaba prácticamente lleno de personas que tenían capacidad cognitiva, y era una demanda muy frecuente que formaban estas personas. que vinieron acompañados por el profesor Dionisio Navarro, que tú conociste ayer precisamente él, y reivindicaban sobre todo estos aspectos. Enhorabuena a todos los que habéis participado y contribuido a que estos estudiantes sobresalgan y tengan cabida, y puedan sobresalir en el mercado laboral. Todo ello mediante el diseño y adaptación de materiales educativos accesibles, el fomento de buenas prácticas y la creación y consolidación de una red sólida de apoyo. También desde nuestro grupo de investigación, publicamos el año pasado en la editorial Dickinson, el libro colectivo Intervención con población vulnerable a la violencia y la exclusión. Me consta que las profesoras, las doctoras Gilar Gutiérrez y Castellar López, que son coautoras del mismo, de esta obra colectiva, de la que estamos en el grupo de violencia, educación y prevención, pues trabajan, Gilar y Castellar, desde una mirada pluridisciplinar, y se centran en planteamientos inclusivos, asentados siempre en la dignidad personal. Por supuesto, también en los derechos, en el empoderamiento, en la resiliencia individual y colectiva, así como en la consideración de concretas situaciones con el objetivo de prevenir la exclusión. Y como es sabido, las personas con discapacidad, más allá de la circularidad de cada una, realmente son más vulnerables a estas situaciones de exclusión, también a la violencia. Pues bien, se clausura este proyecto, pero es importante recordar que este no es el final, sino un nuevo comienzo. Los conocimientos y habilidades adquiridos abrirán nuevas puertas y oportunidades. Mis felicitaciones a todos, y por supuesto, muchas gracias, pero antes permítanme que haga una breve presentación de los ponentes, de los ponentes, y del compañero que se incorpora. La doctora Pilar Gutiérrez Cuevas, presidenta de la Asociación Madrileña de Profesionales de la Asociación Temprana, de la Atención Temprana, perdón, Ampaz, es profesora titular de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, fue también directora de nuestro departamento, del antiguo, que se llamaba Didáctica y Organización Escolar, es miembro del equipo de investigación de violencia y prevención, directora de proyectos de investigación y de 32 tesis doctorales de la vida, presidente de la Comisión Técnica de Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid, miembro del Comité de Ética Asistencial del Hospital Universitario de la Paz, coordinadora europea de proyectos Erasmus Plus desde el año 2002, coautora del libro blanco de atención temprana y miembro del Comité Mundial de la Atención Temprana, con más de 100 publicaciones entre libros, documentos, artículos, y un largo entorno. De manera que estamos encantados, muy agradecidos, y realmente es un lujo contar con ella esta tarde y con este año. La doctora Castellar López Linea, secretaria de Ampar, es profesora universitaria, profesora de aula en el Centro de Educación Especial Virgen de Lourdes durante más de 25 años, miembro del equipo de investigación también de violencia y protección, miembro de la Comisión Técnica de Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid, experta en la atención temprana, coordinadora de proyectos europeos Erasmus Plus, y participa actualmente en varios proyectos europeos, además de contar con publicaciones de artículos, capítulos de libros, como ya les citábamos, relacionados con la atención temprana y la educación. Juan Pedro Mateos, que es el compañero que esperamos, es profesor de formación profesional ya durante 25 años, sarjeto reservista de la Armada y preparador de oposiciones, y doña Carmen Gutiérrez Cuevas, a la izquierda, rápidamente se advierte que son intermarlas, pues vocal de Ampad, y encargada de la difusión de la asociación en medios sociales online, actividad profesional que lleva realizando durante más de 30 años en las áreas de la consultoría y el desarrollo de software, la dirección y gestión de departamentos y empresas, siempre en el área de la formación empresarial, el social media y social media marketing, internet y redes sociales, tanto en planificación estratégica como en ejecución de planes, como también en docencia sobre esta área. La formación y docencia para profesionales del sector de las tecnologías de la información, para las fuerzas animadas, para organismos públicos y empresas privadas de diferentes sectores, administración de bases de datos, desarrollo de aplicaciones, desarrollo de web, social media marketing y la gestión y planificación de formación de diferentes sectores. Bueno, muchas gracias, porque realmente veo que están muy coordinadas, como no puede ser de otro modo para realizar, clausurar un proyecto de este tipo, pero siempre olvidado, porque no te he visto en este momento, tengo que citar al profesor también a José María Parra, que además tenemos un libro en común, que es Museo de Palabras, un compañero muy destacado, ilustre y muy querido de la Facultad de Educación, también del Departamento de Didáctica y Organización Humor. Disculpa, José María, entre una concesión y otra si nos ha olvidado. Bueno, pues, bienvenidos todos y muchas gracias a los ponentes y sin más, les damos la palabra. Gracias a todos. Pues, muy buenas tardes y muchas gracias a todos, primero por asistir y segundo por la paciencia y sobre todo por el valor de un día como hoy salir entre la tormenta que ha caído en Madrid que ha sido espectacular y, bueno, pues, con las complicaciones propias de una ciudad que en cuanto cae una gota se paraliza. Así que todo el mérito del mundo por estar aquí hoy en estas condiciones y acompañarnos en lo que no es un final, es el principio de la actividad del proyecto. Es decir, ahora presentamos los resultados de un trabajo de tres años que empieza a rodar después de probarse, valorarse y entonces que queremos mostrar para difundir. Porque todos esos trabajos no valdrían ni nada si luego no se conocieran los resultados y, como siempre digo, el trabajo inteligente es hacer cosas, hacerlas bien y hacerlas útiles. Y en esa utilidad es que tiene que llegar a los usuarios y mejorar la calidad de vida de determinados grupos vulnerables. Bueno, sin más, este proyecto pues es incandina lo que son los proyectos Erasmus Plus. Entonces, los proyectos Erasmus Plus es una cooperación que se establece en distintos países de la Unión Europea en el que participan oficialmente 34 países que son miembros más 4 que son asociados como puede ser Israel o Turquía que no son miembros de la Unión Europea pero que también colaboran como socios en estos trabajos. Normalmente hay distintos tipos. Unos que es para movilidad de personas para que aprendan cómo se trabaja en otros países sobre temáticas distintas. Otros sobre buenas prácticas que es en el que nos centramos nosotros en el K2 y el tercero que ya es de apoyo y reformas políticas que eso yo siempre digo que bueno que son como más eternos. Nosotros vamos a lo concreto a lo útil y a lo que en tres años podemos elaborar algo que sea de utilidad para las personas que nos rodean. Estos trabajos tienen unas características hay una base legal esto no surge porque sí sino que hay un trabajo previo en el que distintos socios de países que trabajan con personas con discapacidad en las asociaciones o con universidades deciden que hay una temática ahora fijaros todo el tema de inteligencia artificial o el bullying o tal pues problema situaciones países que están interesados en trabajar ese problema y se busca un consorcio como mínimo de tres países socios que son los que plantean un proyecto con un tiempo una temporalización de acuerdo con la normativa reguladora de cada país fundamentado en documentos marcos pues de la Unión Europea o de relevantes de cada uno de los países participantes a partir de ahí bueno pues con esas contribuciones y en aras a mejorar el proceso de aprendizaje o la calidad de vida de las personas pues se plantea el proyecto que además tienen que estar haciendo uso de los recursos tecnológicos que van a ser necesarios en el futuro para el desarrollo de la vida normal de cualquier ciudadano eso sí no solamente utilizar o incluir tecnologías sino que además esas tecnologías tienen que perseguir unos objetivos y tienen que ser unos resultados medibles cuantificables y objetivables de que hemos hecho con cada céntimo y con cada minuto de lo que la Unión Europea ha decidido que sea que se ha ofrecido como apoyo económico o apoyo social o político o de asociaciones o de centros por parte de la Unión Europea a partir de ahí bueno pues aquí en este proyecto hemos entendido que eran fundamentalmente lo que no lo he dicho éramos tres países Bulgaria, Turquía y España con problemas de jóvenes vulnerables en situación de riesgo y con etnias minoritarias muy parecidas y con problemas muy parecidos daban atención cuando nos reuníamos al principio vosotros como el profesor hace problemas y a los jóvenes que pasa aquí y tal y de repente da igual que estés en Núrguer que estés en Bélgica que estés en Turquía que estés en España o que estés en Grecia los problemas con los adolescentes y con las minorías y con la población con discapacidad son los mismos en todas partes con más o menos presupuesto con mayor nivel de vida y los otros mismos entonces nuestra finalidad era abordar esa falta de competencia de educación financiera fijaros sobre todo en esas minorías que digo y voy a hacer una referencia a la mayoría de niña gitana que nosotros seremos parte pero ellos también que casan a esta chica vean estos chicos que hace 14, 15 años entran en el mercado laboral no saben prácticamente ver y escribir se meten en créditos todos vemos como en televisión anuncian consiga su crédito consiga tal los bitboys coja la tarjetita no sé qué y luego les persiguen mafias están toda su vida prisioneros de aquel que les dio el préstamo no son capaces de organizar su economía entonces empiezan los desastres y es verdad que aquí resulta muy raro pensar que con 15 16 años empiezan a trabajar y con 18 tienen los otros niños entonces eso es una realidad que en varios países europeos entonces es hacia la población diana a la que nos hemos dirigido además de eso si encima hay una discapacidad intelectual o de otro tipo pues peor todavía normalmente hemos focalizado este es uno de los dos proyectos hay uno que es más de ámbito escolar y este obedece al trabajo de edad que va de los 16 a los 26 cuando han acabado la enseñanza obligatoria y entran en el mundo laboral entonces tiene que aprender a gestionar su vida y a gestionar su dinero y cómo pueden administrarse al funcionar o trabajar con un banco o saber qué es un depósito una nómina una hipoteca o un crédito o etcétera etcétera para tratar de solventar los problemas que hagan para esto se diseñan una serie de paquetes de trabajo que los cada uno de nosotros en nuestro país los organizamos y tenemos una serie de reuniones en esos paquetes de trabajo para gestionar cómo vamos a distribuir pues en cada grupo hay alguien que es más especialista en tecnología otro que trabaja más con asociaciones de padres otros que llevan más temas políticos y conocen pues organismos o instituciones que pueden facilitarnos el trabajo las ayudas o los contactos necesarios entonces a partir de ahí se hace una distribución de esos paquetes y a partir de esas reuniones que hacemos de distribución de trabajo esto se hace el primer año los primeros seis meses y luego ya decimos tú este trabajo tú empieza con este módulo tú diseño aumentado tal tú la parte tecnológica y la parte de la página web cada uno y nos juntamos decidimos cómo es la estructura y se plantean a partir de ahí y con distintas acciones transnacionales que tenemos obligación de hacer cada uno en nuestro país una por lo menos y además no solo trabajamos tenemos que enseñarles los centros aquí y como el problema de que estamos trabajando tendrán referencia como trabajamos in situ y luego también enseñarles nuestra cultura que esa es una parte grata en la que yo aprovecho para ver cosas de Madrid que no me acuerdo ya de cuánto tiempo yo no lo veía a partir de ahí perdón vamos rápido porque ya os hemos hecho esperar mucho pero no tanto los entregables son los digamos los productos intelectuales que salen después de estos tres años para que tengan utilidad para la población con la que vamos a trabajar o con la que se supone que necesita este tipo de ayuda a partir de ahí probamos los materiales en un en un estudio piloto que es lo que se ha estado haciendo hasta ahora y cuando ya vemos que esos materiales están bien que se comprenden que tienen utilidad y que la aplicación que hemos hecho con determinados grupos nos han dicho corregir esto aclarar esto o añadir otra cuestión o hacer lo más accesible o quitar este término o utilizar esta plataforma y esta otra bueno pues se adapta y ya sale el producto final ese producto final está en una plataforma donde de manera libre y gratuita se puede acceder a todos los materiales y entonces tanto los profesores de los centros pueden enseñar a sus alumnos como asociaciones padres familias etcétera y trabajar con estos materiales que son libres y gratuitos que se pueden descargar y cada cual usarlos como sea y a partir de ahí pues empieza también la parte de difusión en redes para que la gente conozca el trabajo y le utilice le dé utilidad a algo que normalmente son prácticos y son bastante sencillitos siguiente y entonces a partir de ahí nuestros objetivos eran el desarrollo de un manual para que los chicos supieran aquí viene nuestro cuarto nuestro oponente añade un aplauso por haber venido el de nosotros bueno el desarrollo del manual sería el primer resultado y luego herramientas de orientación bien las tienen online y después un portal en el que pueden entrar salir coger referencias hacer consultas etcétera y las hojas que a mí me gustan son las hojas de trabajo y apoyo que creo que no solo tiene que darse a la población en riesgo o con discapacidad sino a todos los jóvenes que tienen serias dificultades en distinguir lo que son necesidades de deseos y las posibilidades y realidades de lo que se puede comprar tener y adquirir entonces de alguna manera es poner los pies en la tierra y hacerles más conscientes de lo que es en la vida en el entorno financiero y con los recursos económicos de los dólares y ya paso la palabra a nuestra compañera Castellana López-Guinea que hoy va a hablar de los resultados principales que conforme a esos objetivos ya están hechos que es lo que presentamos al principio bueno buenas tardes la primera en todo muchísimas gracias por venir aquí en un día tan estupendo como hoy pero yo probablemente la pena aparecen como solo cuatro resultados finales pero al inicio de estos proyectos que decía Pilar pues los resultados aparte de estos pues son la difusión el dar a conocer la reunión no sé qué muchos más aspectos que se tienen en cuenta pero los resultados finales para ofertar a la gente pues principalmente cuatro que son el manual de los vídeos un kit de herramientas que sería la guía para los docentes el portal en línea y las hojas de trabajo que son los que lo que vamos a ver ahora y esos resultados finales se concretan en lo que se llaman las actividades en la actividad 1 si se puede usar el enlace he querido poner he hecho un dibujo por si acaso nos podía este es el enlace que cuando os mandamos tantas veces que había que registrarse es lo que hay que hacer normalmente si bajas para abajo bueno registrarse como usuario pues se pincha en crear cuenta entonces ahí se rellena por si lo vais a usar se rellenarían esos campos y una vez que rellenáis esos campos les van a enviar inmediatamente un un correo para que os podáis inscribir en el curso cuando os inscribís en el curso cuando os inscribís en el curso no se me va a pegar atentados que es maravillosa pero luego hay que tener en el curso estos son los materiales ¿vale? cuando cuando os vais inscribiendo en el enlace que os manda la página cuando os habéis inscrito os remite a esta página ¿vale? este es el el logo que viene tanto en el manual que se les da a los profesores donde aparecen todos los materiales que ahora veremos entonces bajáis hasta el final por favor todos los sistemas y entonces vamos aquí y aquí ya os pone muy clarito cuáles son los pasos que hay que seguir para acceder al curso ¿no? bienvenido bueno primero a los estudiantes y si sigues para abajo a los profesores entonces los profesores bajamos ¿vale? y una vez que os lo explica aquí os dice que os va a mandar un correo que miréis en spam porque a veces puede ir a spam y no lo encontráis y ya cuando tenéis todo esto tenéis que llegar hasta el final y veis que pone español pues clic en español pincháis en español y os lleva y aquí hay dos apartados uno primero que si sois como docentes pincharíais pincha por favor pincharíais y ahí aparece todos los aspectos o sea estarían todos los materiales en lo azul ahí pin no abrir no pincha directamente pincha directamente pincha directamente nos vamos a español y pinchamos aquí dos veces y aquí pondríais ese nombre y ese usuario claro es que aquí no me aportemos a mi cuenta pintaríais ese nombre y ese usuario que habéis puesto al registraros y aquí como docentes veréis todos los materiales ¿vale? vete para atrás y meted el nombre de estudiantes y si seríamos estudiantes o se lo estamos diciendo antes tienen que clicar y tienen que hacer lo mismo meterse ahí pinchar y aparecen también los materiales en uno pues veis que cuando hace los cuatro contenidos de los que trabajan vete a la presentación porque si pasaba esto tenía en plan sigue no lo hago ahí para adelante en el que pone aquí queda uno ya se ha acabado ya nada este hemos dicho este hemos dicho que se veía en el financiamiento de NACI que es como el formato del documento que se ha elaborado la guía y en este formato que se hace pues se requiere que el lenguaje que se utilice sea un lenguaje fácil de entender porque aunque son adolescentes la temática que trabajan no tienen por qué conocerla entonces el lenguaje tiene que ser clara las ilustraciones tendrían que valer para todos los países que están trabajando y entendibles para todas las personas esas imágenes también tienen que ser editables tienen que estar en el banco de datos este de copyright que no haya ningún permiso y que podamos editarlas y utilizarlas sin problema y evidentemente las imágenes también que se utilizan en este manual tienen que ser familiares para la edad con la que estamos trabajando ¿vale? y este en este primer módulo que se llama escenarios para los vídeos lo que se hace es la descripción de esos vídeos que después es decir pues hay un profesor sentado en el aula y la clase está llena de tres alumnos dos morenos uno rubio y describe ese escenario y lo que dice el profesor lo que dicen los alumnos y eso está escrito cada uno de esos escenarios que después van a ser vídeos para los estudiantes pues si tienen problemas de actores y leen peor y como están más acostumbrados al vídeo pues lo que hacen es ver el vídeo que es más fácil para ellos que es lo mismo que ponen en ese manual que se ha elaborado ¿vale? ¿pasa? en este manual de vídeos pues el contenido principal pues se trabaja un poco cuáles son mis gastos la planificación hay falta de dinero qué puedo hacer para conseguir dinero pues sacar a los perros puedo limpiar coches puedo ayudar a una vecina a comprar es decir se les da también posibles ideas para que ellos puedan también autofinanciarse porque son adolescentes pues no tienen un trabajo y necesitan un dinero para hacerlos se les habla un poco de préstamos de créditos es decir cuando nos hemos puesto a trabajar y te dicen una nómina y no sabes qué es o si te tienes que meter un préstamo no tienes ni idea pues para que un poco ya desde el adolescente lo sepan hacer es decir sepan hacer un presupuesto aunque sea escolar básico que sepan funcionar medianamente en su día a día el cómo aumentar mis ingresos que es lo que os acabo de decir el saber qué datos pueden y no pueden dar que son confidenciales se dice muchos aspectos que nosotros consideramos que están muy bien pero que a ellos como jóvenes o no caen o desconocen la siguiente actividad que hemos dicho que era ese kit de herramientas que es la elaboración o sería como el manual del profesor que se lee que también es muy fácil de leer que es como el curso que vas a invertir es decir en los vídeos sería tu recurso didáctico y el kit de herramientas sería ese manual que tú te lees que es fácil de leer es decir no me tengo que leer un dos ton de manual de ese exceso no sé cuántas páginas de un ciento y algo pero que es ameno de leer o sea que no es para no tengo que pasar estas páginas para ver que está ameno de leer y accesible donde hay una introducción donde explican aspectos básicos de la educación financiera que tienen que saber pues como decía Pilar desde qué es lo que necesito a qué es el capricho y que sepan que todo lo que capricho y necesito cuando no hay economía adecuada pues hay que resintir de ello el plan de estudios pues porque se pensó o se revisó que en los planes de estudios de los países de los socios que participaban sería que no aparecen es que es algo que en nuestro sistema educativo no aparece es algo que falta en meter la educación financiera porque no saben o sea van enseguida al mundo laboral o bueno enseguida o cuando van al mundo laboral ya no al mundo laboral no saben ajustarse en sus propias en sus propias finanzas entonces se vio que era algo necesario para implementarlo desde pequeños no desde adolescentes evidentemente ha graduado a la edad de cada uno de los participantes o de los niños pero que sería conveniente meterlo entonces se planteó como un posible plan de estudios que no está en ese ámbar y pues los principios didácticos que requiere este proyecto el que se tiene en cuenta y el proceso de validación y evaluación pues con un cuestionario inicial pues para saber qué nociones tiene ese estudiante y una vez que se ha elaborado el curso viendo los vídeos se hace un examen final que en el caso del profesor pues tiene las preguntas y tiene las respuestas y en el caso del docente perdón del alumno pues cuando realice el curso va a tener mucha más facilidad de hacerlo luego la tercera actividad es el portal en línea que es lo que decíamos que donde están todos o sea lo primero que os he dicho es la elaboración de un documento como en sí y esto es el portal en línea que es donde acceden en este portal en línea que tenéis todos los documentos tanto los profesores como los vídeos para los alumnos y el cómo se hace el que te tienes que registrar que te llega un correo por eso a lo mejor se requiere del docente al principio para acompañar a sus alumnos y en el caso de alumnos por decirles educativas especiales pues más porque a lo mejor les cuesta un poco más pero principalmente los dejas y controlan a veces mejor que nosotros en el enlace no me voy a meter porque como no tenemos la clave nos deja y también se hace aparte de esos vídeos que sería como para ellos su parte teórica se han elaborado los que se llaman los Worsi que son las hojas de trabajo donde se yo he puesto dos ejemplos pero hay como seis o ocho no me acuerdo que son seis o ocho hojas de trabajo para trabajar diferentes aspectos pues un presupuesto normal o un presupuesto familiar si son más mayores pues son algunos que se han que tienen pareja pronto y tienen niños y tienen que hacer un pequeño presupuesto familiar o si son más jovencitos o si no tienen familia pues en el escolar si mamá te da 30 euros al mes o 20 o 10 como lo vamos a hacer lo que te vas a comprar y que vayan elaborando cada uno a nivel de los alumnos que tengamos su pequeño presupuesto con todas las nociones básicas que se han ido enseñando en el grupo ahí acabo el tema de actividades los materiales que hemos el resultado digo elaborado y los materiales que hay a vuestra disposición para esto como bien ha dicho Pilar tenemos que hacer un piloto para ver si esto funciona y cómo funciona bien entonces pues se han utilizado varios centros uno de ellos es donde yo estoy que es en el centro Virgen del Urden se ha podido escoger algunos niños porque se requiere que tengan correo no todos tienen correo o los padres no acceden a hacerlo entonces bueno es una representación de algún niño que tú los pones les ayudas a hacer la inscripción y luego pues ahora mismo están haciendo el curso en casa y en el colegio pues se va revisando un poco con ellos cuando lo hacen otro colegio o otra institución que han trabajado con nosotros es la Fundación A la Par que tiene varios proyectos y dentro del programa Compars que son niños más mayores que están ya en formación profesional y ya empiezan a trabajar en sus hábitos diarios pues también han colaborado son chicos pues de varias edades entre 16 y 17 y más mayores y más pequeños y pues ellos se están iniciando también como nuestro cole en habilidades financieras y les ha parecido novedoso y algunos decían que les chocaba que ellos pudiesen hacer eso porque realmente a veces no hay para información para todos solo para un grupo y por último también ha colaborado con nosotros nuestro estupendo exponente que nos va a contar ahora su experiencia porque también hemos hecho venir desde muy lejos bueno buenas tardes en primer lugar disculpar el retraso pero la carretera estaba impracticable mismo de la solar a un pueblo de Ciudad Real no sé si alguien de aquí conoce la zona y yo trabajo en el IES Francisco García Babán de Tomelloso es un centro es un IES pero tiene la particularidad que tenemos toda la rama de FP ciclo formativo de grado medio grado superior aparte de bachillerato y secundaria y bueno los chicos que han realizado el cuestionero previo y el final han sido chicos de entre 16 y 24 años ya eran chicos más mayores terminaban la ESO y han empezado un ciclo de grado medio y la verdad que les ha llamado mucho la atención porque ellos tienen hay un módulo en los títulos que es formación orientación laboral que ahora con la nueva ley de FP ha cambiado una iniciativa empresarial 1 e iniciativa empresarial 2 entonces me decían que claro si esto lo hubiera desde más pequeño como decía Kastel pues cuando lleguen a ver ese módulo que imparten nóminas economía etcétera pues le resultaría un poco más familiar a la hora de asimilar los conocimientos que en ese módulo en concreto se imparten siempre les he puesto el ejemplo de cuando hacen un grado superior de automoción si previo al grado superior de automoción no hacen un grado medio de electromecánico o carrocería pues al final todo lo que se les cuenta o todo lo que van a ver en un grado superior les suele sonar diciéndole así a chino entonces bueno pues la experiencia son muy buenas no hubo el total de chicos que estaban en el aula porque algunos están con la bendy ni etcétera y es la época de recolección de la uva y la verdad es que les causó bastante inquietud y les gustó bastante preguntaban que a dónde iba este proyecto que si ellos se pudieron ir al extranjero a ver cómo se funcionaba allí etcétera o sea era todo para ellos nuevo y luego si es cierto pues que alguno decía que se va a ir metiendo para ver por claro las preguntas que se le hacían en el cuestionario pues tiene que ver con temas financieros con créditos con prestamos etcétera entonces claro para ellos 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 lo que eran ahora es formarse tener un sueldo y comprarse un coche la moto y algunos ya si tienen novio pues sin saber vivir y en pareja o casarse entonces bueno pues les resultó bastante interesante y yo como profesor pues también pues muy positivo que ellos asimilen lo que se les se les aplica pues muy positivamente entonces bueno seguimos colaborando ya voy a dar lo posible y nada esa es un poco la experiencia de este año es un poco muy divertido muchas gracias muchas gracias y yo voy a hacer breve esto ya lo hemos visto yo os comentaba Valentina al principio bueno que soy Carmen y yo creo que somos hermanas aunque ella un poco más hecha más tostada que yo pero y bueno soy la responsable de la difusión en los medios sociales de Ampar ¿por qué me he unido a Ampar y he querido estar en Ampar? bueno pues aparte de mi trayectoria que está vinculada a la formación aunque sea la formación empresarial siempre bueno pues soy una una creyente en la educación tengo os he puesto una serie de frases me voy a acompañar toda la presentación por frases de gente mucho más lista y que sabe más que yo y a los que puedo referenciarme sobre la educación y la importancia que tiene la vida de las personas o sea Mandela yo tengo un vínculo especial con Sudáfrica por otros motivos y que la decía Mandela que la educación será más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo y es así para vuestro libro os diré que esta es la última intervención en que yo ya me voy a cabo rapidito ¿quién soy? ¿por qué estoy en Ampar? pues lo que os he dicho porque a lo largo de toda mi trayectoria profesional he estado vinculada a la educación y además pues me unían a Ampar aparte de los motivos familiares y de mi trayectoria profesional que no os voy a aburrir porque ya os la he expuesto Valentín que está vinculada a temas de formación en áreas de software de social media etcétera y ahora últimamente bueno en algunas áreas o en algunos tiempos de mi carrera también a la enseñanza de idiomas siempre para profesionales para empresas y profesionales pero en realidad aunque mi trayectoria estaba enfocada a la educación también conozco de primera mano no solo aunque sea para adultos también conozco la problemática que tienen los docentes para enseñar y he sido docente muchos años de esos temas pero conozco las dificultades a las que se enfrentan los docentes el estrés que sufren y os recomiendo otro proyecto de Ampad que se llama Burn Up que es el signo del profesor quemado que está muy bien y os daría herramientas también para tanto también sé que es una de las profesiones más gratificantes que existen y que tienen una gratificación instantánea con alguien que dice oye me ha gustado me he aprendido o sea que tiene su lado malo y su lado bueno también todo esto me hace ser una creyente del poder de la formación continua independientemente de la edad que tengas de tus circunstancias y es una herramienta fundamental para la evolución de los individuos tanto profesional como personal y actualmente o sea que veo como una necesidad estar recibiendo educación en cualquier etapa de la vida acorde a nuestras capacidades a nuestro entorno y a nuestras circunstancias psicosociales y así poder evolucionar continuamente como ser humano por último y lo más importante soy madre de un joven adolescente con cierto grado de discapacidad y algunas necesidades especiales o sea que sé y conozco el esfuerzo que supone tratar con la sociedad en las instituciones públicas y la enseñanza arreglada tradicional que entienda las circunstancias especiales de ciertas personas y es luchar contra molinos de viento entonces me parece que educar el mejor resultado de la educación es la tolerancia como decía Felipe o sea porque nos va a ayudar a enfrentarnos a esas a esas personas las vamos a a dotar de herramientas para poder enfrentarse a la vida diaria por ello y para poder aportar mis conocimientos a la inclusión a la acción y a los valores de Ampar y a los proyectos en los que la asociación está involucrada pues he entrado me he metido en este lío y además esto significa para mí un compromiso porque significa dar alguna aparte de una evolución o ir en línea con mi trayectoria profesional es una evolución propia como persona y como madre también o sea que me llena como diría el mérito de orgullo y satisfacción respecto a la inclusión de la educación financiera que es el objetivo y la visión del proyecto de Philips creo que es fundamental que no solo las personas como decía Pilar con discapacidad o con diversidad funcional sino cualquier adolescente joven y persona debe tener una educación financiera sólida en cualquier etapa de su vida porque nos va a ahorrar mucho de gusto porque como decía Pilar también gastamos el dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para inscribir a la gente a la que no le importamos este sería el resumen tenemos que tener resumen claro por último yo he venido aquí a hablar de mi libro como diría Umbral y sí que os quiero os voy a dejar aquí dos códigos QR porque yo soy la encargada bueno del tío de ponerlo en redes sociales etcétera etcétera y aquí os voy a poner los un código QR que es para valorar este acto lo podéis escanear y si os interesa os olvidamos también la presentación especializada hoy al rellenar el formulario os preguntaré al final si queréis un formulario de un minuto no tardáis más de si queréis recibir también la presentación y se os olvidaría por un correo electrónico y el otro QR es para registraros en el programa lo que os ha mostrado Caste está ahí y si no lo sabéis y me gustaría muchísimo que lo difundierais y se lo pasarais a quien creáis que sea interesado vía WhatsApp vía lo podéis compartir esta imagen con quien penséis que pueda estar interesado para facilitar el registro en el proyecto y ah perdón espero no quites el código QR porque la evaluación si que nos interesa que hagáis pues muchas gracias y la difusión también muchísimas gracias muchísimas gracias a todos que hemos escuchado y nos emocionamos hablando de nuestras cosas y de nuestro trabajo pero ahora hay que tomar fuerzas y para la vuelta a casa que va a ser también complicada tenemos al lado un pequeño vino sin gris ya que estamos en la casa de Asturias para celebrar el acabar esta primera parte que es de elaboración de los materiales que luego tiene que extenderse utilizarse y mejorar la vida de jóvenes de todo tipo y de algunos de los mayores alguien quiere preguntarla por si perdón porque yo con la prisa como estoy ya hemos sumado tarde estamos con la prisa si hay alguna cuestión en la sala o hay quien quiera contar bueno creo que está todo bien está muy bien expresado gracias pero estoy intrigadísimo con el acrónimo Philips ¿de dónde sale? es el idioma es en inglés es la traducción literal es el acrónimo del inglés es que la lengua de todos estos idiomas de estos proyectos es en inglés y todos los o sea luego nosotros hacemos traducción a las lenguas de todos los países participantes pero trabajamos siempre en inglés entonces por eso es el acrónimo del inglés y la forma de expresarse ahora veces chocamos en términos y en cosas y en expresiones y en forma de funcionar porque cada uno es nuestro padre y su madre pero en general tratamos de hacer temas y contenidos en los que concluimos todos aquí en la sala yo simplemente agradeceros este proyecto porque es extraordinario y desde luego como ha dicho Carmen a través de la educación mejora la vida de las personas y de la sociedad y yo quiero manifestar la coloración de este ángel la máxima porque ha sido de verdad es muy interesante este programa que están presentando yo dije cuando tenía 24 años porque es muy interesante cuando uno se va a casar y tener idea de un presupuesto en la familia y entonces decían que para gastos circunstanciales tienes que reservar un dinero y entonces decían el tanto por ciento que tenías que hacer para cada para cada gastos de la casa y fue muy interesante yo me he administrado bien yo siempre me he administrado bien pero que es interesante eso de saber lo que me puedo gastar o lo que no lo puedo gastar y este curso a mi me parece que es interesante yo creo que estamos bien creo que es muy útil para los alumnos cuando trabajas con ellos les suena como a China porque muchas cosas que no bueno pues si no hay más el fin de este año va a ser aquí así que ahora nos abren las puertas y pasamos aquí muchísimas gracias otra vez aplausos Gracias.